En la isla caribeña de Dominica, la señorita Samuel está enseñando a los estudiantes de manera inteligente acerca de la oración, una cápsula del tiempo. El año pasado, al comenzar el año escolar, hice algo diferente. Vi a una amiga introducir una cápsula del tiempo y dijo que había colocado distintas metas, sueños y deseos en una caja para sus estudiantes. Y entonces, al final del periodo, abrió la caja para que los estudiantes comprobaran si sus sueños se cumplieron. La señorita Samuel instó a sus estudiantes a escribir sus pedidos de oración, luego guardarlos en una cápsula de tiempo por un año. Pasado el año, podían abrir las cápsulas para ver cómo Dios está contestando sus oraciones. La idea entusiasmó a los estudiantes, pero faltaba un detalle importante. Dijeron, señorita, ¿puedo ponerle nombre a la cápsula? Decidieron llamarla Jerry, la cápsula del tiempo. ¿Puedo ponerle nombre a la cápsula? Jerry, la cápsula del tiempo. Pero lo sellamos y hemos orado durante todo el año escolar. Después de esperar un año, los estudiantes pudieron por fin ver cómo habían sido contestadas sus pedidos de oración. Voy a buscar dentro de Jerry. ¿Están listos? ¡Sí! Luz, cámara, acción. Ahora abran sus papeles. Se leyeron muchos pedidos de oración. El entusiasmo de los estudiantes crecía mientras comprobaban que Dios había estado contestando sus oraciones. Un estudiante quería encontrar a su padre y pudo reunirse con él. Otro quería entrar a la lista de honor de la escuela. Y un niño que nunca llegó al quinto grado, que exige un 85% y más, finalmente pudo llegar. Los estudiantes no solo oraron por ellos. Le pidieron a Dios que cuidara de sus familiares también. Mi primita estaba muy enfermo y pedí que sanara. ¿Y tu primo mejoró? Así que Dios contestó tu oración del año pasado. Los estudiantes de la señorita Samuel nunca olvidaron como Jerry. La cápsula del tiempo les enseñó que Dios contesta las oraciones. Por favor, oren por los maestros y las escuelas que enseñan a los niños a comprender el poder de Dios. Gracias por su reciente ofrenda del decimotercer sábado para apoyar a esta escuela. Gracias por ver el video.